Y ya está. Ay... 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 Uy... ¡Ya te lo dejaste! ¡Ya te lo dejaste! ¡Oye, qué cálculo! ¡Dala la negra! ¡Dala la negra! ¡A qué negra? ¡Esta! ¡No es un hombre! ¡Qué es esto! ¡Dala! ¡Ahora que te lo hiciste con esta hoja! ¡Va a un salado para los dos! ¿Y qué? ¡No a la negra! ¡No a la negra! ¡Y nada! Pues la que te lo ha pedido... ¿Cómo lo pasa es? Sí, ahora, que llevo media hora grabándose. ¡No hay más dinero!